Contextos. Contexto legal. Y ya está listo el doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, un gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, un tema interesante surgió esta semana a propósito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales ciertas normas del Código Civil del Estado de Jalisco que excluían la posibilidad del matrimonio a personas del mismo sexo. Un tema pues que ha rondado ya en la esfera jurídica de nuestro país desde hace algunos meses para no decir ya casi algunos años y un tema que resulta interesante a propósito de tratarse de una entidad pues bastante conservadora que es el Estado de Jalisco. Básicamente hay que decir que el artículo doscientos sesenta del Código Civil de aquella entidad declara pues la posibilidad de que un hombre y una mujer puedan unirse en matrimonio y a partir de ello existen una serie de reglas en los artículos doscientos cincuenta y ocho y doscientos sesenta y siete bis que especifican claramente pues que este matrimonio únicamente puede ser llevado a cabo o que las obligaciones entre aquellas personas que se unen pues pueden celebrarse o corresponden únicamente a un hombre y a una mujer. Una cuestión que viene a ser planteada, una acción de inconstitucionalidad que es planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que plantea básicamente la cuestión de que precisamente las personas que son del mismo sexo pues tendrían o deberían tener la posibilidad de contraer matrimonio atendiendo a unos principios de igualdad y básicamente aludiendo la discriminación a la que son sujetos a partir precisamente de que no pueden ser o que se les excluye de la posibilidad de ser pareja dentro de un matrimonio. Un tema que en el estado de Coahuila hay que decir hace ya algunos meses fue resuelto y un tema que a partir de que también se expide el nuevo la nueva ley de de familia en su artículo ciento treinta y nueve menciona que el matrimonio puede ser correspondido a la unión de dos personas que consienten en realizar pues una vida en común y no necesariamente hay que decir se refiere a un hombre y a una mujer. Un tema que resulta interesante para nuestra comarca lagunera porque si bien es cierto que en el estado de Coahuila existe ya esta consideración en vía de la ley de familia hay que decir que el código civil del estado de Durango pues de forma similar a lo que dispone el código civil del estado de Jalisco todavía pues asimila la posibilidad de un matrimonio únicamente entre personas de diferente sexo y concretamente habla de un hombre y de una mujer. De tal suerte que esta precisamente esta acción de inconstitucionalidad que termina con esta resolución en la cual positivamente la Suprema Corte señala que no es correcto que de alguna manera significa una 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 discriminación hacia las personas del mismo sexo el impedirles unirse en matrimonio pues podría eventualmente significar el cambio de otras legislaciones incluida la de Jalisco incluida la de Durango y bueno simplemente hacer ahora la mención de que en lugares tan cercanos como son Gómez Palacio Lerdo y Torreón y básicamente la comarca lagunera pues nos encontramos pues de forma extraña con una legislación que aparece o parecería contraponerse haciendo una evidente ilusión a que la Suprema Corte de Justicia pues declaró ya inconstitucional lo que ahora actualmente contiene el estado de Durango en relación al matrimonio. Muy muy interesante y habrá que ver cómo sigue avanzando esta legislación que va ganando terreno pero también hay otra legislación donde están ahorita los foros y ya hicimos una mesa de análisis en la que nos hiciste el favor de acompañarnos Hugo de la posible legalización del consumo de la marihuana y estos pros y contras que se han dado y que pues todo parece perfilarse a que el el uso el consumo para uso medicinal si será aprobado y donde está todavía en veremos es el el consumo para uso recreativo. Así es, bueno, hay que decir que que como esta acción de inconstitucionalidad en la cual declara precisamente la inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia, pues han existido ya una serie de de nuevas sentencias en las cuales la Suprema Corte pues parece empieza a tener una tendencia independiente de la administración pública federal, algo que resulta pues importante y fundamental en un estado en el cual debe haber una división de de poderes. Otro tema que resulta interesante es que tradicionalmente la Suprema Corte era conservadora en muchas de sus decisiones y hay que decir que pues lo que hemos visto en los últimos dos años ha ha venido a renovar en buena esencia parte del del sistema jurídico mexicano y abre la puerta precisamente a que una serie de de principios tradicionales pues puedan ser modificados y que con base en ello exista la posibilidad de que se analicen pues muchos otros temas en el futuro, ¿no? Y de ello pues podríamos tomar en cuenta no solamente el tema de la despenalización de la de la de la marihuana, no solamente como una tendencia de los tribunales, sino como una posibilidad normativa que muy seguramente veremos en los próximos meses. Bien, también hay otra pregunta que hace Radio Escucha, Víctor Hugo Campa dice, ¿qué opina el doctor Hugo Morales del caso de Humberto Moreira Valdés, su liberación y su situación jurídica actual? ¿Cree que será procesado en España o será absuelto? Y la posibilidad de que lo extradite en Estados Unidos y ahí sí nos hagan justicia a los coahuilenses refundiéndolo en la cárcel. Bueno, hay que decirle a don Víctor una cuestión básica, ¿no? El tema de que haya sido liberado no quiere decir que ha sido exonerado por las autoridades españolas, lo que de entrada pues ya es una una diferencia en cuanto a su liberación como como desde el punto de vista muy amplio, ¿no? Eso es el primer punto. El segundo punto por ahí yo he visto o tenido la oportunidad de seguir el caso. La la fiscalía está en posibilidad de apelar esta resolución de liberación, pero eso no quiere decir que que Humberto Moreira no siga sujeto todavía a una investigación y que eventualmente, aun cuando le regresaran el pasaporte y pudiera él salir del país, eso no quiere decir que las autoridades de aquel país pudieran eventualmente solicitar la extradición nuevamente a España. Eso por un lado. Por otro lado, pareciera interesante también el hecho de que si bien es verdad que ha habido una serie de investigaciones en los Estados Unidos, pues hasta este momento las autoridades norteamericanas todavía no han participado a las autoridades españolas su intención de solicitar en extradición a Humberto Moreira. Entonces, nos encontramos de alguna manera, como como alguna vez lo hemos platicado en este espacio, nos hemos encontrado como espectadores en virtud de que nuestras autoridades en México, pues, se han eximido de analizar y de estudiar a profundidad este caso, y hay que decir también de participarnos el resultado de esas indagatorias, porque también acabamos de saber que la Procuraduría General de la República en algún momento, por alguna denuncia anónima, había investigado a Humberto Moreira por ciertos hechos que se le imputan, y que, bueno, eventualmente resolvió la Procuraduría que no encontraba elementos para procesarlo. Un tema que, pues, para todos resultó extraño porque no tuvimos conocimiento público de que se estuvieran llevando a cabo estas investigaciones, y tampoco tuvimos conocimiento de que hubiera sido exonerado desde el año 2014. Bien, ahora, otro tema también que amerita un análisis desde el punto de vista jurídico, es esto que está sucediendo con el pago de derechos vehiculares y la tenencia en el caso de Coahuila, Hugo, y te lo digo por esta nota que dio a conocer Noticieros Gremel día de ayer, de los empresarios afectados por el cobro de tenencia, y que decía Edgardo Ayupen, titular de control vehicular, que se están pagando la la tenencia, que este año, que no pagaban el año pasado, las personas morales. Eugenio Treviño, presidente de Cana Sintra y vocero del GEL, explicó que el año pasado, el gobierno de Coahuila benefició con la exención del cobro de tenencia a las personas morales que tuvieran unidades con valor de factura inferior a los trescientos cincuenta mil pesos. Sin embargo, en este dos mil dieciséis, el cobro se ha realizado sin distinción del valor del vehículo. ¿Eso jurídicamente es válido? Bueno, hay que hay que poner un contexto efectivamente de la realidad, es que, y si bien es cierto que existe una determinación para que algunos vehículos de, de, pues, no tengo la cantidad de precisa, pero me parece que sí son trescientos mil pesos. ¿Trescientos cincuenta mil pesos? Trescientos cincuenta mil pesos, o menos, en teoría deberían estar exentos de pagar la tenencia. Hay que decir que efectivamente está sucediendo el hecho de que las personas físicas son las que están teniendo este beneficio y que las personas morales son aquellas que no han tenido el beneficio que fue anunciado. Y básicamente asume nuestras autoridades el hecho de que, bueno, pues, subsidiar de alguna manera ese tipo de de beneficio, pues, de alguna manera es subsidiar a las empresas o subsidiar a los negocios, lo que pudiera ser verdad. Sin embargo, hay que decir que evidentemente se trata de un trato, se trata de de una cuestión inequitativa, el hecho de que a personas físicas no se les cobre y a personas morales y se les cobre, cuando hay que decir además que la mayor parte de 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 del volumen de de vehículos, pues, muy seguramente pueda ser de empresas laguneras. Entonces, bueno, pues, evidentemente se trata de un trato desigual, evidentemente no es correcto y evidentemente se trata de una verdad a medias el hecho de que de alguna manera ya no se cobre a partir de este año la tenencia, porque bueno, pues, aquel aquellas personas ligadas al empresariado se han dado cuenta no solamente de que no son sujetos de esos beneficios, sino que tampoco tienen algunos otros beneficios como es el de pronto pago, que recordemos anteriormente, por lo menos se aplicaba, ¿No? Y les puedo decir casos particulares que yo he visto vehículos utilitarios que anteriormente costaba algo así como dos mil quinientos pesos de tenencia en el estado de Coahuila, pues, con esta sustracción de del beneficio de las empresas, pues, ahora pagan cuatro mil quinientos o hasta cinco mil pesos. Entonces, prácticamente se ha duplicado para las personas morales el pago de la tenencia, y bueno, si bien es cierto que algunas personas físicas les ha representado un beneficio, la única realidad es que alguien más está pagando esos derechos vía el no subsidio a las personas morales. Pero, ¿No estaríamos hablando también de una inconstitucionalidad por violar el principio de universalidad de la ley? Sí, efectivamente, se trata de una irregularidad partiendo de que la ley debe ser, pues, igual para todos, y que todas las personas deberían ser sujetas a los mismos principios legales y a los mismos principios que se incorporan a la ley, de tal suerte que no podríamos considerar que una persona física o una persona moral se encuentran sujetos a reglas diferentes por el hecho nada más de que se encuentran constituidos de forma de forma diferente, ¿Verdad? Y hay que decir otra cosa también, se asume, además, desde el punto de vista práctico, que las empresas tienen que pagar, pues, no, no entiendo por qué motivo, pero se asume que tienen que pagar, mientras que se asume también por parte de nuestras autoridades que las personas físicas tienen derecho a que no se les cobre la tenencia, lo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de este principio de universalidad de la ley, pero tampoco tiene sentido desde el punto de vista de igualdad de aquellas personas a las que se le aplica la propia ley. Claro. Muy bien, Hugo Morales, ¿Algún punto de contacto? Bueno, por supuesto que a través de Grem y mi correo electrónico que es hmorales arroba lagunalegal.mx. Gracias, Hugo Morales, abogado.